Horacio Pancheri y Marimar Vega hablan de su relación ante los rumores de que el ex de Paulina Goto, Horacio Pancheri y Marimar Vega ya son pareja y hasta viven juntos. Es la misma Marimar Vega quien da detalles de tan sonada relación. Por su parte el actor Horacio Pancheri al parecer no opina lo mismo que la actriz pues de esta manera derrumba el entusiasmo con el que Marimar Vega respondía a dicha relación pero aún así no dudó en resaltar los atributos de la actriz. Cabe resaltar que ambos actores llegaron por separado a la alfombra roja del estreno de la cinta en las buenas y en las malas y fue ahí donde Marimar no dudó en defender a su amigo Sebastián Zurita quien fue duramente criticado por asistir a la fiesta de Maite Perroni a días de la partida de la actriz argentina Cristian Bach. Este tema a mí me parece terrible, Sebas y yo hablamos mucho porque él se identificó mucho con lo que me pasó a mí, yo estaba filmando la guía de Valentina también. La gente en redes hoy por hoy es tan horrible, de verdad es tan tan feo que lo que opinan, lo que ponen, la falta de tacto de... La gente que hemos pasado por un duelo así, no tienes ni que estar llorando por las esquinas, ni que estar triste, ni que trabajar es una bendición cuando te pasa esto y cada quien su duelo lo hace como quiere y como pueda. Otros de lo que esté llamado y ajá, este sí, me dijeron que estábamos festejando el cumpleaños de Maite todos en un llamado nocturno. La actriz forma parte de una serie a estrenarse cuyo eje central es la práctica del swinger, lo que quiere decir intercambio de parejas y al preguntarle si estaría dispuesta a hacer algo similar, así respondió. Yo creo que a veces para salvar una relación, creo que lo que sea, creo que es mucho mejor tener un arreglo y hablar que ser infiel. O sea, la infielidad creo que es lo que no se vale porque creo que ahí no hay lealtad, pero si una pareja decide hacer cosas arregladas... Recordemos que la actriz terminó su matrimonio con el actor Luis Ernesto Franco, mejor conocido como el Güero Franco, a mediados del año pasado y aunque se rumoraba que había retomado su relación con el comediante Adrián Uribe, Al parecer este hecho solo quedó en rumores, pues últimamente a través de sus redes Horacio Pancheri ha dejado entrever su cercanía con la actriz. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.